El espectador Mezcla, todo lo que quiera Puede estar varios días No tanto como un año Pero bueno Y se le da a elegir una carta Una carta a la que él quiera Por ejemplo, imagínate que coge esta Puede coger la que sea Se le pide que la mire El mago no, yo en este caso la veo Inevitablemente porque la veo en el monitor Pero cuando se hace el juego en la realidad El mago no ve la carta Se le pide al espectador que la mire y que la recuerde La carta entonces Se pierde por en medio de la baraja Y se queda por ahí Totalmente perdida Este juego usa Los ases como protagonistas Os voy a explicar por qué Bueno, a la carta se le dan unos cortes Todo lo que quieras para que Bueno, se puede volver a mezclar si quieres En fin Cortar todas las veces que quieras y tal Y los ases van a hacer el trabajo De ayudarme a encontrar la carta Fíjate Aquí los separé yo de No olvides la carta Se le pide al espectador que no olvides por favor Y los ases me van a decir O ayudarme a encontrar tu carta Como las cartas no hablan Bueno, si alguien ha visto una carta hablando Que me lo diga, bueno vamos Sería espectacular Como no hablan, pero si tienen su forma Peculiar o particular De comunicarse Y yo sé Yo las entiendo Por ejemplo, fíjate Ellos tienen su forma Aquí están los cuatro ases ¿Verdad? Uno, dos, tres y cuatro Entonces, fíjate Una forma que tienen de comunicarme tu carta es Un as se vuelve Eso significa algo Fíjate, un as se ha vuelto solo Eso quiere decir, fíjate Hay que interpretarlo Que el palo del as que se ha vuelto Coincide con el palo de la carta que tú has elegido Que está aquí Por ahí estará perdido En la baraja en algún sitio Porque tenemos aquí El de diamantes, el de trevo, el de picas Se ha vuelto el de corazones Eso me dice, repito, que tu carta es de corazones Pero yo ahora, fíjate Los cuadros muy bien, muy claritos Sin hacer nada raro Yo ahora quiero saber cuál es tu carta Y el as, los ases tienen su forma Fíjate lo que ocurre Esto es ya mucho más curioso, ¿verdad? Curioso, curioso El as de corazones sale de su paquetito Se mete en la baraja Coge a tu carta de la mano Y los dos vuelven Fíjate cómo van los dos Al paquetito de ases y se meten ahí Pero como no, el as no quiere que haya demasiadas cartas El as de corazones Vuelve a salir del paquetito Deja tu carta ahí Y él mismo se va No sé si se ve Y se mete ahí En la baraja Nada más se mete boca abajo Tal como estaba ahí Fíjate De manera que Fíjate que esto es Bastante curioso No perder de vista los ases Están ahí Están ahí Bueno, el de corazones ya no está Y aparece aquí Una carta vuelta Que es, claro El as de corazones que ha salido Ha llevado aquí tu carta Y ha vuelto a la baraja Fíjate que aquí Vuelto está Efectivamente el as de corazones Y aquí entre los ases Efectivamente Tal como yo os había dicho Está una carta vuelta Que esta vez Es la carta Que las ha llevado allí Que sería tu carta Sería tu carta Que sería en este caso El 3 de corazones Que es tu carta Que sí Y este es el juego No sé si os gustará o no Pero a mí da igual Hasta luego ¡Gracias!